Y bueno chicos como estan, espero que estén lo mejor Quiero parar este video aqui Porque Bueno si les gusta este tipo de contenido Dejenme en los comentarios Y pues bueno Que no se les voy a olvidar suscribirse, darle like Y pues no se les olvide de pasarse por mi discord Que siempre lo van a tener en la descripcion Pero si ya vamos con el video Y bueno chicos hoy les voy a traer un tutorial De como hacer ese efecto Que utilizan muchos youtubers Probablemente les este poniendo aqui En pequeñito como es Desde que vieron mas o menos como es Pues bueno ahora si vamos a pasar A ver como se hace Así que pues bueno Vamos a la intro Bueno chicos ya a ver Ya despues de ver esa intro vamos a tener Se me olvido decir que esto es en Vegas En Sony Vegas Y pues bueno Ya tengo yo aqui el proyecto Bueno son unos este Es que me estoy haciendo A ver Son unos Cuatro segundos Pero bueno Lo primero que vamos a tener que hacer Es localizar donde lo quiero Ahí es donde yo lo quiero Le ponemos mouse y le damos a la M Para que se marque esa Entonces donde quiero que termine Muy fácil Simplemente le damos aqui Quiero que termine ahí Así que simplemente le damos a recortar En la S Le cortamos Que se ha dicho en este pedazo Le cortamos aqui igualmente Y ya estaría Realmente lo que tenemos que hacer Bueno Este es opcional No se Ojo A fuerza no se tiene que hacer Pero lo mismo que vamos a hacer Para estar mas ordenado Que es Entrar una pista de video Y una pista de audio De tal manera que quede Separado Y este no me lo arrastro aqui Y el volumen Tambien lo arrastro Y lo que hago es simplemente Y despues de hacer esto Nos vamos a ir a efectos de video Y donde irse a buscar plugins Ponemos Es Y les va a aparecer esto Obviamente si lo tienen en español Les salga esfera O no se Que es Esto es en ingles Esfera Y seleccionamos el predeterminado Lo ponemos ahí Por que no se ve Porque no tenemos el cursor Justamente ahí Ojo que si yo lo meto Ya estaría Ahora simplemente Lo tenemos que ir moviendo En este caso Yo lo quiero Ahí Y ya lo podemos cerrar Aquí Es para Donde dice centro Es para poder reubicarlo En cantidad Lo podemos disminuir Para que no sea tan notorio Yo lo quiero al máximo Y en la escala Pues aquí Nosotros ya lo podemos Juegar Vamos a horizontal Vertical Aquí ya nosotros Ya podemos ir jugando Si yo muevo No se Esto Ya estaría Vamos a nosotros Ir modificando O al centro Nosotros podemos Yo por ejemplo No quiero que Así Bueno Ya estaría En cantidad Yo lo puedo disminuir Para que se vea así O aumentar Para que se vea así Y pues bueno Nada más quedaría Reproducirlo Y como pueden ver Ya estaría Nuestro efecto Aplicado Si quieren ver Estos Son tutoriales Pequeños De unos pequeños De unos pequeños Minutos Pero si quieren ver Estos Como estos Dejen Hacen Muelos A ver en los comentarios Y voy a poner Una metada De dos likes Para otro tutorial Igual a este Así que pues bueno Espero que les haya gustado Este Yo soy Barry Suscribanse Denle like Y no se les olvide Pasarse por mí Creo que lo van a tener Siempre en la descripción Y nos vemos En la próxima Adiós